¡Suscríbete al canal! Y propiamente, pues la primera pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo con el Higo? Ok, gracias, gracias, muy buenos días a toda la gente que nos acompaña acá en Loco TV. Fíjate que en el tema del Higo tenemos mucha cercanía con el ingeniero Omar Rosas, que es el director de ProHigo y es el director de AgriBerry, somos vecinos allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y nos empezó a invitar con un desarrollo que trajimos nosotros de Holanda para mejorar problemas de sanidad en la planta de Higo, principalmente el tema de roya, botritis y algunos problemas de patógenos en el suelo que pudimos controlar. Tenemos un lema muy parecido al de la homeopatía que es curar la planta sin dañarla. Ya. Así es, con una tecnología que trajimos hace ya dos años, cinco años yo de conocerla, y ahí fue donde empezamos a hacer el enlace y de ahí esa tecnología que la fueron viendo ellos, la empezamos a migrar hacia berries también y hacia otros cultivos. ¿Y en qué consiste la tecnología así brevemente? Sí, claro. El producto se llama SQ2, es un producto orgánico, es una cosa muy extraña y muy interesante, porque no es una molécula, es un compuesto, pero es orgánico, tiene 13 certificaciones en el mundo y nos permite eliminar los patógenos y eliminar los residuales de otras moléculas, pero sin hacer vieja la planta. Muchos de las moléculas comerciales que tenemos en el mercado, en el Higo precisamente tiene el problema de que si las usas tienes que esperar 14, 28 o 30 días para la exportación. Con nuestro producto no, sanamos la planta, la recuperamos a más velocidad que la química convencional y pues se puede exportar sin mayor problema, puedes cortar el día siguiente. O sea, no tiene un tema de residuos. 12 horas en suelo, 6 horas en fruta. Ya, rapidísimo. El día siguiente puedes cortar con toda seguridad y lograr la exportación. Muy bien, pues esto es, a final de cuentas, muy importante. Gran parte de los rechazos que se tienen en frontera hoy son por temas de... Moléculas. Sí, sí, de residuos químicos que van quedando. Y bueno, ¿y cuáles han sido para su empresa los principales retos de precisamente trabajar con los diferentes productores de México? Primero que estamos muy acostumbrados a la química convencional. La química convencional, pues bueno, es muy similar a la industria farmacéutica humana que de alguna manera es malo por conocido antes que el bueno por conocer. Son productos muy extendidos que no necesariamente ven por el rendimiento o por la rentabilidad del productor. Nuestra tecnología apuesta para que el producto sea accesible y sea rentable para los productores. Y no tengan que comprar 7, 8, 11 productos hemos encontrado para combatir los patógenos de un cultivo. Cuando con uno solo podríamos ser tremendamente efectivos y podemos ser compatibles con la agricultura orgánica y convencional. Entonces, el productor primero, la costumbre. Lo más difícil de cambiar son las costumbres. Ellos van al producto de siempre. Algunos productores pues ni siquiera ven la etiqueta. Van al mostrador y piden, dame algo para arroya. Y les dan lo que tienen toda la vida usando. Eso es el reto más fuerte. Pero afortunadamente con una demostración y con la confianza de los productores, abrimos mercado. Yo creo que este cambio de mentalidad es obligado. Lo vamos viendo en todo el mundo. El hablar de productividad pues no va ya solo. Tienes que hablar de competitividad, tienes que hablar de inocuidad, tienes que hablar de seguridad, tienes que hablar de cumplir todos los estándares que te pide el cliente, los regulatorios que te pide el país destino. Entonces, de alguna manera creo que eso ya es algo que los aliados, pues bienvenidos. Y platicamos también hace ratito fuera de cámara de los temas de agua. Eso yo creo que también es todo un reto. Y bueno, volvemos a lo mismo de sanidad. Tanto el poder retener el agua y mantenerla sin contaminar, que también yo creo que son dos cosas que ustedes están haciendo. Platícame un poquito de esto que están ustedes trabajando para el agua. Sí, gracias. Gracias. Nosotros iniciamos hace ocho años como la empresa Ray Tlaloc. Por eso, Tlaloc, pues ahí viene nuestro nombre, de estar dedicados al mejor aprovechamiento del agua y el mejor aprovechamiento de las reservas de agua de nuestros clientes y que incluso puedan producir el mismo nivel con menos agua. Iniciamos hace ocho años con el tema de los retenedores de agua, con ese tema de los poliacrilatos de potasio, poliacrilatos de sodio. Empezamos trabajando, conociéndolos, aplicándolos en diferentes campos y después encontramos que la Comisión Nacional Forestal, para nuestro punto de vista, no gastaba muy bien el dinero. El gobierno nunca es muy bueno para gastar. Siempre gasta, es como no es de ellos. Claro. Y encontramos que había un presupuesto chiquitito para los polímeros, para los retenedores de agua y le ofrecemos nosotros a la Conafor darle una capacitación acerca de la interacción que había entre el suelo, la planta y el retenedor. Y hacemos análisis de suelo, de cortesía, invertimos, montamos un pequeño laboratorio para hacer nuestras propias muestras y nos vamos a capacitar a toda la Conafor en toda la zona área de México, todo el norte, menos Tamaulipas. Y para nuestra buena suerte, no buena suerte porque era ciencia aplicada, pero para buen resultado, en algún momento la Comisión Nacional Forestal nos pide la recomendación técnica como un análisis de resultados de lo que habíamos hecho. No sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y al final del día, la dosis técnica y las características que se usan en la Conafor pues es una recomendación de nosotros de hace aproximadamente cinco años. y ahí nos damos cuenta que no es nada más el tema del agua. El retenedor te aporta el agua de alguna forma, sí, pero hacía falta, estábamos en restauración de suelos, compartiendo con los ingenieros de restauración de suelos. Y entonces enriquecemos la fórmula con ácidos húmicos, con ácidos fúlbicos, con micorrisas, con silicio, con cuarzo y con más minerales para que la planta no nada más no se muriera, sino que tuviera un mejor desarrollo porque nosotros nos dedicamos a mejorar, entendimos que nos dedicamos a mejorar la física del suelo en lo que corresponde a planta, agua y suelo. Para los que nos están viendo, ¿por qué no me amplías un poquito? Decime lo que te refieres cuando hablas de un retenedor de agua. Sí. Ah, gracias. Gracias, sí. El retenedor de agua es un polvo, son poliacrilatos, son derivados de petróleo, que tienen la capacidad de retener 300 o 400 veces su peso en agua. Este polvo nosotros aplicamos, por ejemplo, al cultivo de moda, el aguacate o el agave. 10 gramos a un agave, 100 gramos a un aguacate. Cuando lo regamos, primero se hidrata la planta por el agua de la exhibición, primero se hidrata el suelo, luego se hidrata la planta. Nosotros calculamos una fórmula para que el agua que no va a poder tomar ni la planta ni el suelo, se convierta en una reserva. Y al expandirse, al crecer su peso en agua, suaviza el suelo. Ese es el principio básico de qué es el retenedor y qué lo va a hacer. Y otra cosa muy importante es que el agua se pueda liberar lentamente para la planta. El árbol termina el agua de capacidad de campo y después de ahí empieza a tomar el agua de nuestro retenedor. Y esto lo tenemos medido con sensores, con laboratorio, para hacer que dure más tiempo el efecto de cada riego. Y ahorita la experiencia, me decías que lo estás en aguacates, en agave, en higo, ¿lo están haciendo también? En higo no me ha tocado este año porque el higo está en sustrato. Los cultivos higo que hemos conocido son en sustrato. Sin embargo, en años anteriores sí lo utilizamos cuando fue el higo sobre suelo directo. Pero ahí solamente a un margen de 15 gramos por planta, únicamente para el despegue. Porque la planta de higo es muy buena para resistir el estrés hídrico. Bueno, esta es una aclaración muy oportuna la que haces. Entonces, podríamos decir que además de favorecer con una reserva hídrica, también estás contribuyendo a la mejora de suelos. No, claro. A reducir la degradación del suelo, a reducir la saturación de sales en el mismo suelo y a mejorar la condición que ofrece el suelo para la planta. Ahora, el que sea un derivado del petróleo, esto no es un contaminante a los suelos tampoco. Fíjate que lo que encontramos con el paso de nuestras investigaciones, experimentos, pruebas y desarrollos, es que existen micorrisas que se comen el producto de nosotros. Por eso tenemos una vida, por eso mis tres variedades tienen vida de cuatro años, de seis años y diez años, en función de la resistencia que ofrecen a que lo fagocite o lo degrade algunas especies de micorrisas. Específicamente la glomus arbuscular lo degrada. Muy bien. Y lo que es muy importante, o sea, a final de cuentas, nada, esto está generando residuos para el cultivo ni para quienes manejan el cultivo. O sea, a final de cuentas, es ahora sí que un producto de ganar, ganar. Sí, es un producto seguro. En plantaciones de frutales hemos tenido la buena experiencia de ayudar al productor a que su olla captadora le dé un rendimiento tres a cinco veces lo que él tenía estimado que iba a poder lograr. O que el productor que tiene capacidad de regar una vez cada tres semanas, pueda regar una vez cada seis semanas. Entonces, empezamos a bajar consumo de agua, gasto de combustible, gasto de energía. Armonizamos un poco más el objetivo del cuidado ambiental con el objetivo financiero. Sí, no, es increíble hoy por hoy. Con los retos que estamos viendo para el futuro, definitivamente son muchos, pero el agua está hasta arriba de la lista. Sí. Y bueno, también vemos que una de las cosas que ya no queremos es que se nos evapore tanta agua, que de alguna manera el cultivo aproveche el agua lo más que se pueda, pero sobre todo un tema ahorita muy hablado es la recarga de las reservas hídricas. Sí. Hoy estamos viendo poblaciones que se están quejando por posiblemente los efectos que pudieran tener los cultivos sobre estas reservas. Entonces, esto también es algo que pudiera ayudar en ese sentido, en esta discusión que se están teniendo ahorita. Sí, porque, por ejemplo, imagínate una zona aledaña a una población que están compartiendo el mismo manto acuífero, o el mismo acuífero, ¿no? Están compartiéndolo. Pero, por ejemplo, un cultivo que puede demandar 10 mil litros diarios por hectárea, estamos hablando del agua de 300 familias, si podemos reducir esa demanda de agua vía una mejor administración al 50%, pues es agua para la población. Totalmente. Así es. Y que la población, perdón, pero el ser humano es el primero que debería estar formado en la fila de los derechos del agua. Totalmente, y así está contemplado en la misma... Exactamente. Sí, 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 sí. Mira, creo que ahí pudiéramos ampliar un poquito el tema. Por ejemplo, en un ejemplo de un cultivo, vamos a hablar, están trabajando ahorita mucho con aguacate, que quizás es el reto, ¿no? ¿Por qué no nos pasan algunas estadísticas de las eficiencias que se están generando en ese cultivo? Fíjate que en la región de San Gabriel, el municipio, no el municipio de San Gabriel, en la localidad del Jazmín, es una zona en las faldas del Nevado de Colima, pero esa parte tiene veda de pozos. No se pueden hacer nuevos pozos, el aprovechamiento solamente es el agua de lluvia, vía cosecha a través de las ollas captadoras. Y ahí tenemos desarrollos muy interesantes con productores que, pues, el agua era limitada, no tenían mucha superficie para las ollas y la producción era, pues, pequeña de la planta, porque si no tienes agua, no tienes producción de aguacate. El aguacate es 90% agua. Y ahí pudimos trabajar muy bien con ellos porque aplicando nuestra tecnología levantamos con la misma cantidad de agua que tenía el productor, pudieron obtener de dos a cinco veces más producción. En la zona de Apango, ahorita estamos trabajando allá, es una huerta, ahí es una huerta muy grande, pero no tienen pozo de agua todavía. Entonces, al momento de plantar el árbol, pones nuestra tecnología y puedes esperar la perforación del pozo uno o dos años. Y una vez que lo tengas, puedes utilizar menos ollas y puedes regar con mucha más eficiencia. O inclusive, que una plantación de temporal te rinda casi tanto como una plantación de sistema de riego. No, pues, está... Ahora sí que lo estás pensando en todos los sentidos. O sea, estamos mejorando la productividad porque, a final de cuentas, árboles que no tenían, ahora sí que la adecuada reservas de agua, la capacidad de riego, pues, está mejorando. Sí. La calidad, porque, pues, obviamente sabemos que en cultivos como aguacate, pues, el agua es el que le da la calidad, los calibres... Así es. ...las texturas que se necesitan, ¿no? Estamos cuidando, pues, la contaminación porque, pues, muchas veces al no correr esta agua y más bien al infiltrarse al suelo, pues, estás evitando contaminación. Estás también, pues, de alguna manera ayudando a usar menos agua. Al debate, precisamente, lo que hablamos hace rato de la sociedad contra los agricultores de que hay esa preocupación y, de alguna manera, pues, a la inocuidad porque, pues, también todo esto nos ayuda a que todo sea con el moñito de que sea un producto más seguro, ¿no? Sí. Lo que comentamos hace rato de cero residuos. No, ya tenemos problemas de agua en Michoacán, ya tenemos problemas de agua en el sur de Jalisco, ya ha habido problemas sociales fuertes por la disponibilidad de agua entre la agricultura y la sociedad, ¿no? Porque, pues, ese es el factor decisivo para tener o no tener producción. Después, ya estará el fertilizante y todo lo demás, pero primero empezando por el agua. Fíjate que en Michoacán hay una zona, en la zona de Carapan, iniciaron las plantaciones de aguacate, pero allá no hay tanta agua como en Tancítero o en Uruapan. Voy al tema que decías tú del calibre. Árboles de temporal, el calibre se quedaba sobre 100 gramos. Utilizando la tecnología de nosotros, yo les dije a los productores, probablemente no te voy a dar más fruta, pero te voy a dar más calibre con la misma agua que tienes que puedes aprovechar de la lluvia y logramos brincar de 100 a 160 o 180 gramos y eso, en diferencia de precio para el productor, es una belleza, ¿no? Poder pasar del aguacate de 90 gramos que no llegaba a 100, que se compra barato a un aguacate de mejor calibre para exportación o para consumo nacional, pues, bueno, ahí podemos tocar un poco la vida del productor mediante la tecnología, ¿no? Bueno, es fabuloso. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo iniciaron y hablamos un poquito de lo que están haciendo ahorita y cuáles son los proyectos o las tecnologías que se vienen para el futuro, si nos puedes adelantar algo la visión. Con todo gusto. Ahorita estamos enfrentando en todo el campo a nivel mundial una carestía y escasez de fertilizantes. La OREA está tocando casi dos veces y medio o tres veces el precio que teníamos en julio o en mayo del año pasado, entonces, ahorita tenemos dos asociaciones muy interesantes con empresas para hacer llegar productos fertilizantes a bajo costo a la población, a los productores que demandan la OREA, que es el más solicitado, fertilizantes líquidos de alta eficiencia que se hacen en Jalisco, pero que no han logrado penetrar como se quisiera porque antes estábamos contra el granulado, lo que decía al principio, la costumbre del granulado. ¿Cómo vencer costumbres? Vamos por esa parte. Ahí somos socios comerciales. Con este producto que traemos de Holanda, pues bueno, estamos en nuestro segundo año, ya cubrimos todas las certificaciones para exportación que se requieren en el país y en el mundo, certificado para Dubai, certificado para Alemania, para Unión Europea, para Estados Unidos, seguirlo promoviendo como un aliado para ellos y también nuestro retenedor es en polvo. Se necesitan 50, 75 kilos por hectárea, pero hay que enterrarlo. Tenemos también ya este año la versión líquida que es mucho más fácil de administrarlo. Para administrar 50, hemos hecho trabajos muy grandes en huertas con el producto en polvo y para 50 hectáreas necesitas mucha gente. Este, con el mismo tractor, lo puedes inyectar en líquido y favorece, hace el 80% del trabajo que hace el retenedor de polvo, pero es mucho más barato y más asequible al momento de aplicarlo y el productor ve resultados también en un mes o menos tiempo, depende del agua que tenga disponible y pues de eso se trata, de nuestra, en nuestra empresa no tenemos visión y visión, tenemos un propósito, es ayudar a que el productor sea cada vez más rentable. Ese es el propósito de nosotros. Y por lo que veo, lo estás haciendo de una manera sustentable y sobre todo cuidando la sostenibilidad de sus empresas. No, hombre, claro, imagínate el Estado de México, mira, ahí tenemos unos casos muy padres, allá en el Estado de México es producción de fresa y floricultura. Sí, claro. Tenía la mala experiencia o la mala idea y todavía sigue permeando. Decía el fumigador, es que si no me mareo, no lo apliqué bien. Sí, claro. Si no me caigo, si no salgo cayéndome, no lo hice bien aplicado. Oye, es que sabes que esta tecnología te permite que no te marees, compadre, y que no tengas que gastar tantos productos. Tú sabes de inocuidad, ustedes saben de inocuidad. La idea es que cuando el fumigador termine de aplicar, primero que tenga un traje especial y un equipo de protección, termina, se quita su traje, desechable o no, lo separa en una bolsa de residuos especiales, se da un regaderazo, se cambia y va a su casa. ¿Cuántos productores crees que lo hacen en el Estado de México, que tienen una ducha en su campo para cambiarse la ropa antes de llegar? Y les toca el baño cada dos semanas. Saludos, Estado de México. Pero la molécula terminaba con los hijos o terminaba en la cama. Entonces, esta tecnología holandesa nos permite que la molécula se acabe en el momento que se tira y que tiene su efecto sobre la planta y que no llegue hasta la casa y que no llegue hasta los hijos. Y teníamos problemas de salud muy fuertes que creo que ahí podemos ayudar a mejorar la vida del productor mediante tecnología que no tiene por qué hacer daño. Y es que esa es la belleza y bueno, ahorita hice una bromita, pero la realidad es que cuando uno se incorpora con estas nuevas tecnologías, también promueve un cambio de cultura y concientización de problemas que a lo mejor muchos productores ni lo veían. Y lo pongo como un ejemplo, ¿no? Y son cosas que a lo mejor nosotros donde estamos pagando no lo veíamos, pero simple y sencillamente la cultura de lavarse las manos, ¿no? Sí. O sea, hoy por los temas de exportación, pues todo el mundo se dio cuenta que lavarse las manos es una manera de evitar un chorro de enfermedades, ¿no? Sí. Te felicito mucho por la visión, me gustaría seguir platicando, pero pues obviamente aquí tenemos que aprovechar este evento de Prohigo, pero te felicito la visión que tienes no solamente de proveer soluciones al sector, sino hacerlo de una manera inocua, una manera sustentable y sobre todo que estás haciendo un cambio de cultura, ¿no? Bueno, pues aquí está, ya lo oyeron, para los que están aquí en Prohigo, si se pueden acercar aquí al stand de RedLaloc a platicar de esas tecnologías con Gabriel y pues te agradezco mucho porque con esta entrevista pues el que siempre gana soy yo porque aprendo más de lo que está disponible en el mercado y ustedes también. Bueno, pues seguimos aquí con Hinojo TV aquí en el evento de Prohigo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.